Bueno, aquí, con sonrisa, pura risa, seguimos el programa con Marcelo, porque vamos a hablar sobre la galería, Art Gallery y lo demás, lo decimos. Action Painting. Ahí va. ¿Y por qué el nombre después en inglés? Porque el Action Painting es una corriente que en la posguerra generó Pollock, que es salirse de los esquemas básicos del arte, ¿no? O sea, que es un poco el mundo de la abstracción y todo ese tipo de cosas. Y bueno, yo vuelvo a decirte, pinto por un lado lunas, pero por otro lado me encanta mezclar texturas con colores. Hay uno que a mí me encantó, que es un cuadro que tiene abstracto con naranjas. Divino ese cuadro. Es espectacular. Sí, no sé, tengo tantos que no sabemos mucho. ¿Cuántos pintaste hasta ahora? Hubo montones. ¿Infinidades? Infinidades. Infinidades, sí. Bueno, disculpame, sigamos hablando de la galería. Lo que pasa es que, a ver, no podés decir voy a pintar. O sea, no es como vos te levantás y decís voy a trabajar, voy a cortar el pasto. Pintar es una cosa que surge. Surge, son momentos. Entonces, yo pinto en el piso, por ejemplo. Nunca pinté en un atril. Pinto en el piso. Y normalmente el abstracto está bueno pintar en el piso porque vos vas girando alrededor de la obra y le vas encontrando las distintas ubicaciones o las distintas situaciones. Pero son momentos. Tus momentos emocionales tienen que ver mucho cuando plasmás una obra de arte. Por supuesto. Y a veces te trancás y no podés seguir pintando o no. No, yo cuando pinto algo, lo que empiezo lo termino. O sea, la inspiración... Es como un flash. A ver, yo no me pongo a pintar algo y lo dejo y después voy y digo, ah, no, le voy a tocar esto. No, lo que hice, lo hice y ahí quedó. Quedó bien, quedó mal. Tampoco todo lo que pinto es lindo o me queda bien. O digo, hay cosas que lo miro y digo, esto es una porquería. Porque es así. A veces hay cosas que no están buenas. Es parte de también. Pero también es muy particular. Claro, porque a ti no te gustó, pero a otra persona capaz que fue el que más le gustó. ¿Viste? Vos sabés que esas cosas me han pasado. Sí, sí, estoy segura que sí. Hay pinturas que de repente yo las vi que eran así, las publiqué, las colgué y veo que a la gente le gustan. ¿Viste? Y a mí de repente no me gustaron. Lo que pasa es que vos cuando pintás es muy extraño porque vos sentís una sensación de que hiciste lo máximo. Y después cuando vas a pintar otra vez ya pensás que eso que hiciste ya no fue lo máximo. ¿Me entendés? Como que podés hacer más. Es un constante crecer y desarrollarte en eso. Es un constante devenir y es un estado también. Es un estado, totalmente. Y creo que es la mejor terapia. Creo que es la mejor. Claro. Es un momento de tu vida. Por eso a veces cuesta un poco deshacerse de las pinturas. Y a veces también otro de los grandes problemas que a mí me ha generado es que se me ha complicado, por ejemplo, para trabajar con galerías. Con lo de las lunas estoy más como padronizado, pero como que las galerías te quieren encasillar dentro de un estilo. Y a mí me gusta pintar lo que tengo ganas y con los colores que quiero y de la manera que quiero y cuando quiero. Fíjate que a mí, por ejemplo, me habían querido llevar a Estados Unidos, una gente grande, pero eran unos grandes coleccionistas de arte. El tipo, fíjate, que le prestaba obras al Guggenheim de Nueva York para que te hagas una idea del nivel que estaba. Y el tipo me va a un apartamento en Estados Unidos o en Boston o en Nueva York. Me pagaba una plata para que yo fuera a pintar. Y yo dije, ¿yo qué hago en Estados Unidos metido en un apartamento pintando? Porque tenés la obligación de... y no es así. Y no te va a salir, porque vos tenés tu entorno. Entonces no fui. No fui. Realmente no fui. No es mecánico. No, 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 no. No es sentarte en una computadora. Exacto, pero cada pintura también refleja un momento de tu vida, ¿entendés? Sí. Por ejemplo, yo tengo una que tengo ahí, que yo sé que la viste, que se la pinté el día que falleció mi mamá. O sea, había enterrado a mi vieja y llegué a mi casa, tiré un bastidor en el piso y me puse a pintar. Y lo necesité hacer. Qué bueno. Entonces, ¿por qué uno es así? Porque es parte de uno. Mirá que no me estoy haciendo... No, no, no. Soy así. Es mi manera de ser. Fíjate, el día que muere mi madre, llego del entierro de mi madre y me pongo a pintar. Es muy grueso eso. Pero lo sentí y lo hice. Y ahí está en mi casa. Ese es mío y va a ser siempre mío y siempre va a estar en la pared de mi casa. Fue tu mayor terapia y aparte es una forma de que siempre esté contigo. Siempre está conmigo. Y plasmaste los sentimientos y las emociones y sensaciones ahí. Exacto. Eso está muy bueno. Está muy bueno. ¿Querés hablar de tus maestros? ¿Pudiste? ¿O es medio complicado el tema? No, el tema de los maestros es así. Sí, tuve varias experiencias después de lo de Fresnedo. En un momento estuve yendo al estudio, al atelier de Hugo Longa. Y Hugo Longa me dice, yo no te puedo tener acá. Y entonces le digo, ¿por qué? Dice, porque ¿qué te voy a enseñar si vos sabés pintar? O sea, no está bueno decirlo porque queda como que sos muy validoso. No, no queda como altanero, para nada. Pero Longa me lo dijo, ¿entendés? ¿Cuántos artistas le habrán pasado eso? O sea, que está bien que lo digas. Me lo dijo Longa y no pude. Y después estuve con Nelson Ramos, tampoco. Después un día fui a visitar cuando se me muere Longa. Porque Longa en realidad lo que me dejaba era que yo hiciera. Trabajara en la semana, generara algo. Y los miércoles se iba y se lo llevaba y se lo mostraba. Entonces el tipo decía que había que tener paredes blancas para ver las pinturas. Entonces tenía un cuarto que tenía una pared blanca, ponía el trabajo que vos habías llevado, prendía las luces y lo miraba. Y bueno, me hacía una crítica. Pero no me dejaba ir a pintar al taller de él. ¿Pero esa crítica a vos te sirvió? Por supuesto que me sirvió. Me hizo llorarlo a mí. Un día le llevé, me acuerdo, dos abstractos de 30 por 30. Vivía en una escalera altísima en aquellas casas viejas de la calle Salto. Y me atajó en la boca de la escalera arriba. Y entonces le digo, me dice, a ver qué trajiste, porque era bastante asquerosito, ¿no? Era un divino, pero era como duro. Y entonces esto. Y me dice, mirá, te voy a decir una cosa. Si seguís trayendo porquerías como esta, acá no vengas más. No hagas perder el tiempo. Ah, un cimbronazo. No, ¿sabés lo que hizo con los 30 por 30? ¿Qué? Me los tiró por la escalera para abajo. Me dijo, llévate esto y andá a pintar a tu casa. Y vení la semana que viene y tratá de traer algo bueno, porque si no, no vengas más. ¿Cuántos años tenías? Ah, y era más grande esa. Era en la época del 90. Y lloraste. Estaba desesperado. Sí, desesperado. No, 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 que era una tarde de verano, me acuerdo, o sea, tipo así estos veranillos como ahora, ¿viste? No estábamos todavía en el verano. Llegué a mi casa, pues me acuerdo que estaba con una remera Herin, me arranqué la remera Herin, empecé a traer textura y mi vieja dice, ¿qué te pasa? Nada, me dijo. Y entonces, perdón, le dije. Sí, sí, sí. Y empecé a pintar y a mezclar, a mezclar texturas y colores y pinté, 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 hasta que termine. Y no le dije nada a mi madre. Y esperé. Y al miércoles siguiente se lo llevé. Y en ese momento, me dice, a ver qué trajiste, con cara de asco, lo cuelga y llama a todos sus alumnos, vengan a ver esto. Qué momento. Y le digo, ¿qué tal? Dice, es una exquisitez. Ah. Hugo Longa que te diga eso. Bueno, entonces, es un aprendizaje. Es una exquisitez. Qué bárbaro. Es una exquisitez. Qué maravilla. Esa historia de vida, gracias por compartirla. Sí. Porque deben de haber muchos jóvenes que están escuchando, y no tan jóvenes que están escuchando tu historia de vida, que también se puede, y que el esfuerzo, y los no, los no, sirven para crecer. Bueno, claro, sí. El logo me motivó, de alguna manera me motivó a que yo rompiera esa remediata. Claro, te cacheteó. Me cacheteó, exactamente. Qué bueno. Bueno, y una de las ideas de la galería es, ahora estoy generando un espacio porque le quiero dar la chance a los artistas jóvenes, a los artistas emergentes, que puedan mostrarse, que puedan exponer. Qué bien eso. Que puedan crear. Y ahora que ya aflojó un poquito la pandemia. Sí, esperemos a ver qué pasa este verano, ¿no? Claro, quizás sea para el año que viene, ¿no? Sí, no, pienso que esta temporada capaz que algo se va a poder hacer. Sí, puede ser. Ojalá que sí. Espero que sí. Para esos jóvenes que... Porque ¿sabés qué pasa? El arte no es egoísta. En el arte no hay egoísmos. El arte es amor, es brindar, es este... Me ha escrito mucha gente y me dijo, vos me enseñás a pintar, yo te puedo ayudar a pintar. O sea, creo que hay cosas que no se enseñan, se nace y salen solas, pero si vos a la gente la motivás, la gente puede hacerlo. Sí, sí, yo creo que nacés con un estilo, ¿no? Con una vocación tiene ese estilo, pero así como el profesor te dio esa cachetada, uno puede iniciar el camino o no, los puede enderezar a los chicos con cosas que ves que no son así, ¿no? Es que los grandes nunca fueron egoístas. Yo he tenido la oportunidad de mostrarle pinturas mías a un Washington Barcala, a un Bategasore. Es más, cuando Longa se me murió, quedé como medio perdido, porque ¿sabés qué? Se pasó de Ventolín, pobrecito, y le vino un infarto y se murió. Tuve dos meses, tres meses nada más con Longa. Quedé como perdido. Y ahí llamé a Jorge Páez Vilaro por teléfono y le dije, mire, soy vecino, no lo conocía. Y ahí expusiste en el MAM. Y ahí expusé en el MAM. Pero el tipo me recibió de mañana en su casa, me dijo, vení, vení a desayunar conmigo, me tomé un café con leche con él, en un lugar de la ballena, siendo ballenero de toda la vida, que es totalmente distinto a la vista que vos tenés desde mi casa, por ejemplo. Y entonces me dice, poné lo que hiciste ahí. Y yo lo puse en una casa, ¿te acordás de aquellas casas que tenían los asientos de hormigón con los almohadones, como con un desnivel? La casa del arquitecto Flores, Flores divina la casa. Me dice, poné todo ahí, vení, vamos a tomar un café con leche. Y se para y me dice, a ver, vamos a ver lo que hiciste. Después que desayunamos y charlamos un rato, me dice, ¿querés exponer? Y yo no sabía si gritar, si llorar, qué hacer. Porque un tipo de esos... ¿Y de la mano de quién? De Pai Vilaró, con el que terminé siendo un gran amigo y después yo me iba de tarde al MAM, que el que haía de tarde, nos sentábamos abajo de una parra y charlábamos mucho. Y yo prefería, de repente, en vez de irme, como si iban mis amigotes, ¿viste? Ahí ya manejaba, o sea, ya había salido del enclautramiento ese de la ballena, ¿no? Ya era grande. Pero digo, prefería en vez de irme, yo qué sé, a bikini, todos que iban para acá, para allá, a una playa, a la otra, porque mi playa siempre fue solana. Siempre. Sí, bueno, hiciste una canción. Ahí es donde hice la canción. Y esa canción la podemos mostrar. Veía tu silueta en el sol, en aquel atardecer de playa. Tú caminabas por la orilla, yo te contemplaba, amor. El mar era menos que toda tu frescura. El sol ardía más suave que el fuego de tu pasión. Aún conservo la ilusión de tener otra tarde así. Cuando estoy en la playa, te imagino ver venir. Mientras el sol se ocultaba, el aire fresco se volvía. A medida que tú te acercabas, el calor de tu cuerpo sentía. Ese perfume a playa y a tu piel bronceada. Se mezclaban en una mágica conjunción. Mientras la noche nos envolvía, nuestros cuerpos se acercaban. Es una canción que refleja, ¿sabés lo que era esa canción? Por supuesto que fue cambiando porque, claro, le meto la palabra pasión y eso, que es de otra edad. Pero es de cuando eras chico, eras adolescente, que tenías la noviecita. Pero era la noviecita con la que no pasaba nada, ¿no? Que te quedabas toda la tarde en la playa. Y te venía esa cosa que, yo siempre digo, las mujeres generan un gran elixir para los hombres cuando están en la playa o cuando salen de la playa. Esa mezcla de la piel caliente con ese olor a arena y a sal es algo muy estimulante para nosotros, para los varones. Y bueno... Eso no sabía. Y esa, sí, sí, es algo muy... Ahora estamos con bastante factor y... Pero es algo muy especial. Ya fue aquello de quedarte negra como un carbón y eso ahora estamos con bastante, como tiene que ser, con pantalla solar. Es verdad. Bueno, Marcelo, vamos a pasar tus redes para quien se quiera comunicar contigo, para que puedan ver tu arte. ¿Te parece bien cómo se comunican contigo? Y bueno, yo estoy en el Facebook. Todas las publicaciones mías de Facebook son públicas. Con tu nombre, así. Se llama Art.Vallena. Art.Vallena es el sitio. Art.Vallena. Y en Instagram ahora hice uno también que es Art.Vallena. Ah, yo te voy a seguir. Sí. Bueno. Muchas gracias. Fue un placer, fue un placer haber charlado contigo, conocerte. Bueno, amigos, gracias Marcelo. Muchas gracias. Un placer haberte conocido personalmente. Muchas gracias. A ustedes amigos, gracias por acompañarme y por favor cuídense. Gracias. Hasta la semana próxima. Chau. Chau.